En familia. En familia nos hemos dado cuenta de que el estadio italiano no solamente constituye un lugar de reunión para los descendientes, amigos, qué sé yo, de italianos, sino que es un lugar maravilloso para poder relajarse, disfrutar. La gente viene a hacer deporte, nos hemos topado con los chiquititos de la escuela italiana. De esos que le dan hartas vueltas a la pista, hay cosas que no podríamos hacer nosotros a esta altura del partido. Ay, ¿cómo que no? Usted no podrá dar vueltas a la pista, yo todavía un poco. Pero es una idea que lo hagamos el viernes antes de ir, ¿no? Sí, usted solo, yo no. Bueno, usted sabe que mire, todo esto del verano, mire la piscina como invita a un piquero. Es decir, si la podemos mostrar sería fantástico. Aguas color turquesa. ¿Sabe lo que me recuerda? Las aguas del mar Caribe. Ya, no, empiezo con sus recuerdos sobre la isla Margarita y... ¿y cómo se llamaban los otros? ¿Los mogis? ¿Los quiénes? No, la isla de Rocket. La isla, esas islas que ahí... Donde habían unas guías especiales y todo. Donde llegaron, donde llegó Colón primero, ahí se encontró con una tonelada de... no habían guías en ese tiempo. Bueno, yo me acuerdo que... Una tonelada de perlas. Yo me acuerdo que esa guía específicamente en ese reportaje tenía un cuerpo sensacional. Y le apuesto que ella tenía clase de gimnasia todos los días, o por lo menos tres veces a la semana. No, más que eso. Tenía la suerte de hacer todos los días la misma excursión. ¿Sí? Entonces, claro, el aire libre, nadar, ¿no? Pero también hacía gimnasia, ¿o no? Nadando, claro, naturalmente. Ya. Bueno, nosotros tenemos gimnasia en nuestro programa. Lunes, miércoles y viernes. Ah, de veras que tenemos a nuestro... No cayó nunca usted cuando... No, si ahora caí. Lo llevaba a la gimnasia yo. Ahora ya caí ya. Uno de los grandes valores en aquella época del fútbol ahora está dedicado al gimnasia. Un gran futbolista. Mírelo, ahí lo tenemos con sus alumnos. Don Eduardo Bombalé y la gimnasia del día. Hola, buenas tardes. Como buen día, mitad de semana, día miércoles, vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho el día lunes en cuanto a abdominales. Porque eso es lo más importante. Vamos a empezar y vamos a terminar con abdominales. Vamos a hacer un ejercicio que quiero que ustedes me vean bien. Voy con mis pies arriba, brazos a los lados y bajo en cinco tiempos. Vuelvo a subir. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelvo a subir. Tres repeticiones. Estoy trabajando piernas y además abdominales. Porque esto es lo más importante para tener una buena capacidad aeróbica y además trabajar todo, fortificar el estómago. Ahora van a ser los alumnos que tengo un nuevo invitado. No está Marcelo Bartichota como el día lunes, sino Rubén Espinosa, gran jugador de fútbol. Y vamos a hacer una nueva demostración. Asiento. Basos a los lados. Subimos arriba, todos juntos. Bajan en cinco de tiempo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelven arriba sin que tomar el suelo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelven arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, para hacer un ejercicio de coordinación y además abdominal y cintura, va a ser una demostración, Sonia, de cómo tienen que trabajar sobre todo las dueñas de casa. Vamos en cinco de tiempo. Uno, dos, como ustedes pueden ver, más intenso Sonia. Como ustedes pueden ver, ella está trabajando cintura, abdominales y coordinación. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Gracias. Vamos a seguir trabajando con cintura. Vamos a hacer un ejercicio todos juntos. Voy a parar yo al medio de las dos niñas. Vamos a separar un poco las piernas. Y vamos a ir hacia el lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con intensidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como ustedes pueden ver, es muy fácil. Ahora, mano a la cintura. Giramos con bastante intensidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después de hacer estos ejercicios, se necesita un poquito relax. Como seguramente estamos un poco cansados porque no estamos acostumbrados, estamos sedentarios. Nos separamos un poco las piernas, ponemos nuestras manos atrás de los tobillos y descansamos un ocho tiempo abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y además, para estirar, vamos a hacer un ejercicio de aductores que es esta parte. Los cargamos bien e intensificamos ocho veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora yo voy a dejar a las niñas con los deportistas para que ustedes puedan ver que mujeres y hombres pueden trabajar también en todo lo que es aductores. Adelante. Se sientan. Este es un trabajo de coordinación, además de aductores. Empecen por el lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro lado. Uno, dos. Generalmente hay que hacerlo tres veces seguidas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y les voy a recalcar, para terminar, siempre hay que hacer abdominales. Porque eso es lo más importante. Guatita, eso nos trae como consecuencia tener una buena capacidad aeróbica, además de endurecer. Vamos a terminar con abdominales. Vamos a dejar a los deportistas y a las niñas para que lo hagan. Siete, siete, siete veces. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Todos los días, esto es lo más importante. Abdominales, para endurecer. Siete. Muchas gracias. Entonces será hasta el próximo viernes. Nos vemos. Hasta luego.